Mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Ya lamentablemente el presidente de la república ha perdido toda credibilidad, el señor Novoa ha perdido todo chance de poder dialogar, el señor Novoa con su actitud de beligerante, tozuda, prepotente, cerrándonos todas las vías internacionales, no teniendo el chance de solicitar colaboración energética, y haciéndose loco de que no le dolió la pérdida del trabajo por horas, escuchen esto, escuchen esto, van a tramitar el trabajo por horas, la precarización laboral la van a meter en la Asamblea Nacional. Por suerte, y de verdad que tengo que decirlo así, ya la Revolución Ciudadana se ha declarado en oposición, el PSC no le va a dar respaldo, me imagino yo, porque si antes existía ese como margen de, ok, vamos, no nos portemos tan mal, ante la ciudadanía nos vamos a ver como miserables, démosle el chance, la gente ha hablado, en una elite electoral, para bien o para mal, con poquitos votos, ganó la presidencia, entonces démosle el chance. Ese margen, ese toquecito, ese, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, ese vaivén, ese coqueteo, ya no va a haber, dice acá, ¿de qué sirvió la consulta? Dice Sandro, la consulta con mucho respeto, yo sé que muchos amigos, mucha gente, muchos amigos, que a veces creen, creen como que, ay, o sea, o sea, yo voy a leer cada una de las preguntas, porque yo creo que la consulta popular va a solucionar los problemas, me hace sentir importante el presidente, me está preguntando, soy valioso, yo respeto eso, pero yo tengo un criterio muy, muy, muy radical, no resuelve nada, no se preguntaron cosas importantes, y lo importante que era para los bolsillos de estas personas, terminaron perdiendo, un claro mensaje de la gente, entonces, sí, o sea, a Novoa nunca le interesó eso, Novoa simplemente, vea, lo que quiso Novoa es, aunque ya bajó, supuestamente salió el rating, el rating, no, el ranking, lo vamos a revisar en la noche, de que Novoa estaba, uy, poco más y el Bukele, ya bajó de categoría, ya tiene el 50% nomás, de 60 al 50, por ahí 40, ya está bajando, entonces, lo que Novoa quería era, el periódico extranjero que dice, el presidente Novoa gana 9 a 2, saca Novoa 9 sobre 11, y lo posiciona como una opción electoral, y una fuerza política, fuerza política, oiga, después de lo que le hizo a la ministra Robo, de lo que hablábamos con Correa en la mañana, ¿quién le va a querer trabajar? ¿qué fuerza política va a tener Novoa? Si Novoa ni siquiera, respalda a sus ministros, y no se hace responsable, y rápido se lava las manos, ahora quieren tramitarlo por la asamblea, el trabajo por horas, entonces quiere decir, que si les ha importado, quiere decir, que si les ha dolido, les dolió en el alma, y en el fundillo, en el arrugado, en el asterisco, en el que no le coge el sol, les dolió, les dolió, y por eso, hoy van a tratar de ver, si lo meten por la asamblea, pero, mis queridos amigos, va a ser bastante complicado, por lo pronto, la señora ministra Núñez, dijo que desde el ministerio, se están elaborando ya, las políticas para asociar, a los trabajadores informales, a fin de que se conviertan, en sus propios empleadores, y generen afilaciones alíes, se llama afilación voluntaria, algo que ustedes, no tenían previsto, en el trabajo por horas, y querían literal, destruir el seguro social, Ivón Núñez, ministra de trabajo, manifestó que aún, cuando el trabajo por horas, no haya sido aprobado, no se puede descartar, esta idea, y vamos a ir con todo, a la asamblea nacional, para tratar de convencer, a los asambleístas, y de que nos den el apoyo, para el trabajo por horas, es decir, a la señora, le dolió, y al gobierno, le dolió, y a los multilaterales, les dolió, el hecho, de que no se haya aprobado, esa pregunta, no significa, que por condiciones laborales, o por condiciones, que se den, en el seno legislativo, la reforma laboral, pueda pasar, aún más, aún más, cuando tenemos, que dar cumplimiento, a los derechos adquiridos, de los trabajadores, esto pues, obviamente, ha despertado el coraje, de muchas personas, gente como ustedes, mis queridos pilluelos, que reaccionan, como tiene que ser, y se preguntan, entonces, ¿por qué la consulta? Es que esto es así, esto es así, y aunque suene cancino, aunque suene doloroso, aunque puedan ustedes, etiquetarnos, como les dé la gana, hay que decir la verdad, y aunque de pronto, a muchas personas, no les afecte, porque de pronto, tienen una condición de vida, un chance mejor, y pues, no les duela, que 62 millones de dólares, se larguen, en una, en una, en un capricho, hay que decirlo, siempre se lo dijimos, ustedes creen, con todo el respeto, yo, ustedes creen, que yo no quiero, que exista paz, en este país, oiga, yo recuerdo, yo recuerdo, como es, a lo menos acá en mi ciudad, era un paraíso, de tranquilidad, yo recuerdo, cuando tú literal, podías caminar, 12 de la noche, tranquilo hermano, yo recuerdo, cuando era muchacho, y también andaba, en mis andadas, y salía, y me parecía, a los 20, y podía estar tranquilo, y podía andar, en una motoneta, una beluga, que parecía, yo parecía el renegado, pero una motoneta viejísima, y no me pasaba, absolutamente nada, o sea, usted cree, que yo no quiero eso, para nuestras generaciones, para nosotros mismos, porque pensar en generaciones, porque decir, no, es que para la futura generación, o sea, que soy yo, ya un cadáver, ¿acaso quieren, que yo ya esté muerto? No, yo quiero un país, también para mí, entonces, obvio, quiero un país de paz, pero con todo el respeto, a mis queridos amigos, que escuchan, ustedes creen, que lo aprobado, en la consulta, va a solucionar, el tema de la criminalidad, de verdad, así, de verdad, de verdad, con la mano en el pecho, usted que votó por el sí, yo respeto, porque mucha gente, mucha gente votó por el sí, y por el no, en las dos preguntas, está bien, pero con el corazón en la mano, así en el pecho, ustedes creen que va a resolver el tema, del crimen organizado, de verdad, ustedes creen eso, nunca se preguntó, yo sé que creo que es una pregunta inválida, pero nunca se dijo, ¿está usted de acuerdo, en que se trabaje con presupuesto estatal, a través de algún tipo de iniciativa, al rescate de los niños y niñas, de los sectores más vulnerables? nunca se preguntó eso, se preguntó cosas obvias, el trabajo de requisa, el bien recogido y entregado al gobierno, el trabajo conjunto, o sea, ustedes creen que se va a solucionar, no se va a solucionar, no se solucionó el problema de la droga en Colombia, con la muerte de Escobar, porque el problema es más profundo, no se va a solucionar con eso, que es importante, es importantísimo, porque tampoco te puedes sentar, y simplemente decir, hagan lo que les da la gana, no, pero si tú no aplicas política pública, a la par de la lucha, dura, fuerte, de prisión, nunca vas, nunca vas a salir de ese atolladero, y de ese hueco, porque seguirán naciendo, seguirán creciendo chicos, en situaciones complicadas, donde su única salida, será meterse, en ese tipo de cosas, trabajo, ahora me va a decir el gobierno, que no va a poder generar nada de trabajo, porque no le aprobaron, en la asamblea la pregunta, que además, según ellos, no les importaba, tienen que generar, o sea, yo no puedo creer, que cada vez y cuando un gobierno venga, y existan excusas, y excusas, y excusas, y excusas, y siempre excusas, y excusas, y excusas, y la gente tenga que aplaudir, aplaudir, y aplaudir, y aplaudir, y aplaudir, en todo caso, hay quienes, han creído fielmente, que va a pasar algo, yo no creo que vaya a pasar, no va a pasar absolutamente nada, y miren como, esta situación, se vuelve un boomerang, todo lo que se aprobó, que de corazón, alguien votó el sí, está bien, regresa a la asamblea, mire como el propio, Novoa genera las condiciones, tan precarias en la asamblea, peleándose con la RC, peleándose con el PCC, y peleándose con Construye, hoy solo, no sé con qué va, no sé con qué grupo va a armar, trabajo Novoa, ustedes creen, que va a poder pasar iniciativas, como esta, que no le van a hacer paso, o como los proyectos, que ahora tienen, y ya le voy a poner, la declaración de un asambleísta, que dijo, vamos a leer hasta la más mínima letra, porque ya no confiamos en el gobierno, ustedes creen, que va a pasar todo tan rápido, no va a pasar, tienen que someterse, Novoa dirá, ahí está, esta asamblea mediocre, esta asamblea que no quiere respetar la voluntad popular, esta asamblea me está bloqueando, ¿sabe a quién se va a parecer? Alazo, ¿sabe qué va a pasar? Nada, podrán hacer leña a la comunidad, y la gente, y la opinión pública de la asamblea, podrá destrozar, podrá calificarla como la peor asamblea, pero el más jodido, eres tú, oye Novoa, oye Novoa, eres tú, si no les recuerdo, como en la época de Lazo, Lazo decía que la culpa era de la asamblea, y la gente, en opinión ciudadana, le calificó a la asamblea con dos puntos de aceptación, la peor asamblea de la, supuestamente la anterior, la peor asamblea, dijo Lazo, se me, será posible, se me largan, largó a la asamblea, y ¿qué pasó? ¿qué pasó? Responde usted, ¿qué pasó? Toditos regresaron, y el único que no regresó nunca fue Lazo, y esa asamblea del 2%, que estaba la gente, ay no, mira, qué asco, toditos regresaron, es más, es más, la gente votó por un ex asambleísta, que no hizo nada, Novoa, de los peores asambleístas, de los que no hacía nada, de los que por ahí medio asomaba, ese, ese, de la asamblea turra, presidente de la república, lo que quiero dar a entender amigos, es que hoy, la situación se le complica para Novoa, podrá matarse Novoa, diciendo que es la peor asamblea, y que la asamblea lo va a bloquear, sí, y podrá tener razón, pero el jodido, va a ser él, no la asamblea, y esto es una muestra, esta es una muestra, ahora quieren ir, con el tema del trabajo por horas, a la asamblea, no va a pasar, seguramente no va a pasar, señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero, en el show, nada es suficiente, de Stand Up Comedy, esta faceta que yo la he proyectado, y que nos va bastante bien, el sábado en Guayaquil, y el sábado 3 de agosto, en Quito, en la cámara de comercio, y en Guayaquil, el teatro de las cámaras, al lado del Hilton Colón, precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio, y 30 dólares, los asientos VIP, sin embargo, si usted compra, ahora, usted recibe, el 20% de descuento, por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos, en cada boleto, que usted ve en pantalla, escríbanos al, 0996522664, 0996522664, nada es suficiente, el show de stand up comedy, que lo estamos desarrollando, y que está hermoso, vamos, compra ya, no están, no están, no están, ¡Gracias!